¡Oh! ¡No necesito que andar en el corazón de la gente! ¡Sí! ¡No necesito! ¡Tres, cuatro! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Está pancita, tiene pancita. ¡Ahora está pancita! ¡Viten pancita, dice pancita! ¡Fnessor, eseste, eseste! ¡Para la vírreo! ¡Gematebeltivo pancita! ¡¿Vamos unutul Xin%. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡Fuerza, chicas del corro! ¡Fuerza! ¡Ay, verdad de Dios! ¡Que se griega, compadre! ¡Suélo! ¡Váganos todas! ¡Este! ¡Todo! 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 ¡Eso! ¡La Cazuela! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y rompan esas casuelas! ¡Quién le puede, quién le puede! ¡Eso, chicos! ¡Órale! ¡Rómpela, rómpela, 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 rómpela! ¡Yomóóóóóóóóóóóóó! ¡Josita, disfá! ¡Dios, ch Rudf! ¡Dios, motivated! ¡Dios, chocar diferentes, hopeless! ¡Aquí va a quedarse de!", ¡Paquice va a quedarse de eso de Thiago! ¡A Clinic, agorita! Oiga la honestly, ¡IOOO toca la verdad! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ya le dices en la uña ¿Ya te dio un fin de semana? ¡Gracias! ¡Se rompe la persona! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!